Y continuamos en la justicia porque el juzgado de atención permanente de la romana dictó un año de prisión preventiva contra cuatro de los seis dominicanos a los cuales se acusa de estar vinculados al caso de 54 paquetes de cocaína y heroína que fueron decomisados en un yate en la marina de Casa de Campo. En este caso también está vinculado el sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. El magistrado Abraham Nicolás Saldívar acogió una petición del Ministerio Público contra Luis Manuel Arias Acosta, Marino Franklin Berroa Mercedes, Luis Alfredo José de Castro y Fausto Ernesto Severino Marte. Este último disfrutaba de libertad condicional por otro caso.